A continuación vamos a dejar a dos intérpretes muy especiales que se tratan nada menos de mis dos retoños, Omar González Jr. y Carmen Mabel quienes van a interpretar un canto que pertenece a mi amigo Pepe Yo me llamo Omar González y tengo cinco años Voy a cantar Caballito de mi Cuevo Un canto que es del tío Pepe ¿Quién lo vas a cantar? Con mi hermano Mi hermano Ay, mi hermano ¿Cómo? Omar González y tengo siete años Caballito de mi Cuevo Escúchame esta canción Garofa, garofa, mi vida Que tras las colinas estaremos los dos Garofa, garofa, mi vida Que tras las colinas estaremos los dos Amor, mi dulce amor Yo necesitarás ¿Caprio o menos vas a utilizar? Cariños que desembioninos te existen Siempre siento en mi corazón Cariños que desembioninos te existen Siempre siento en mi corazón Amigo sin calles Amigo de mi calles Y el arte es mi día de niño, eres mi cariño y nunca estás sol. Y el arte es mi día de niño, eres mi cariño y nunca estás sol. Mamacito de mi pueblo, escúchame esta canción. Garofa, garofa, mi vida, que en todas las colinas traemos los dos. Garofa, garofa, mi vida, que en todas las colinas traemos los dos. Amor, mi luz, amor, ¿a dónde te encuentras a? Cariño, que despeguiño, te fuiste metiendo en mi corazón. Cariño, que despeguiño, te fuiste metiendo en mi corazón.